Para mí sí, para mí yo creo que este Monterrey basa mucho en su individualidad y en el talento que tiene, pero yo te digo tácticamente, que lo ha analizado muchísimas veces, no me dice absolutamente nada. A mí tampoco me gusta, pero algo ha de saber, Bucetich. Yo creo que lo que ha fallado Monterrey ha sido en la efectividad. Por ejemplo, en este partido tuvo creo que 13 jugadas a gol y nada más pudieron anotar dos. Y en el primer tiempo, el primer gol, o sea, es por un error defensivo, ¿no? Creo que es donde Bucetich, o el técnico que sea, el entrenador de delanteros, debería ver la situación de cómo están, obviamente, definiendo, ¿no? Te puedo hacer una pregunta, querido? Te puedo hacer una pregunta. Claro, claro. Hoy, oye, ¿cuál es mejor equipo? ¿El América o Monterrey? Hoy. Juegatela. No, más rayados, sin duda. Rayados, más equipo que el América. No, no, a ver. A mí me gusta más rayados. ¿Quieres apostarle algo o qué? Además, la apostamos. ¿Dónde vas al Monterrey? Te lo pregunto. Hay una distinción. Una cosa es equipo y otra cosa es plantel. Ah. Hay una distinción. Para mí es mejor plantel Monterrey, para mí es mejor equipo América. Ah, eso iba yo. Había mejores planteles que ven. Pero yo les voy a decir algo. Pero yo les voy. Defiende mejor rayados que su América. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Ah, bueno, entonces eso es parte de ser un buen equipo. Pero de mitad de cancha hacia arriba, Marianito, América tiene más variantes. Me parece a mí, ¿eh? No, no. Yo discrepo, ¿eh? Yo discrepo. Táticamente hablo, ¿eh? Táticamente. A ver, pero acá analizamos América hasta el cansancio, que las posibilidades de penetrar es con cabecita por la izquierda cortando hacia adentro, con cendejas por derecha cortando hacia adentro. Correcto. Y la inspiración de Diego Valdés. O sea, tiene lo mismo el equipo de América y en algún momento se volvió predecible. Yo voy a echar más leña al fuego. Y el gol de Henry Martín. Voy a echar más leña al fuego. Bueno, si América no se defiende tan bien como Monterrey, pero porque Monterrey tiene individualmente mejores jugadores que defienden mejor el mano a mano. Por sus características. No porque tácticamente sea mejor, esté mejor trabajado por ayudas, porque los tienen para afuera, sino porque los jugadores de Monterrey me parece que tienen un talento para defender mejor que los de América. O sea, tiene mejores defensas, pues. Sí, lo que es el Toro Guzmán y Héctor Moreno. Adelante. Pero no se es la segunda mejor defensiva del torneo, ni la segunda mejor ofensiva del torneo, simplemente por inspiración, creo yo. Porque también somete mucho más al rival por la calidad de jugadores que tiene, me parece. Entonces el rival no tiene, no tiene la pelota porque al final la tiene la más, la mejor posición de autarrayados. Pero bueno, tácticamente hablando, se juntan dos en el mismo lugar, vienen muchos por la pelota. Ahora, yo creo, para mí, lo que yo he visto de Monterrey, a mí en lo personal, no es de mi agrado tácticamente como juega, ¿no? Claro. América, sí. Y defensivamente, pues América sabemos que defensivamente la línea de atrás carece de mucha calidad para defender. Pero Monterrey tiene a Medina, que el mano a mano es muy bueno. Tiene a Guzmán. A Moreno. A Moreno. Y tiene al mejor lateral izquierdo de México. Entonces, es por eso que Gallardo ya termina. Son mejores defensas, ¿no? Son mejores futbolistas los que juegan en la parte baja de Monterrey. Jorge, y por capacidad, me parece a mí que son mejores. Es por capacidad, no por mis capacidad. Son mejores que Araujo, que Reyes, ¿no? Sí, totalmente. La verdad. Vamos a la pausa. ¿Cuál es mejor equipo? Ya me confundieron. América, América, América. Gallados. Dice Emilio que el Monterrey, Paco, Ceci y un servidor que hicimos que el América. Y tú dices que las chivas seguramente. Vamos a la pausa.